hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un arete diferente espero que les guste vamos a montar 2 de negro y 11 de blanco así como ven aquí supuestamente deben de ser 13 bueno así es como va a ser y empezamos vamos a hacer a cerrar vamos a hacer un círculo aquí se va a ver bien feo el hilo negro lo que pasa es que está un poquito más grueso que el otro que es blanco es más fácil para mí de trabajar con el hilo negro que con el hilo blanco lo que pasa es que el hilo blanco está más delgadito que el hilo negro que estoy usando ahorita entonces esa es la razón por la cual estoy usando hilo negro pero ya ustedes gusten del que más les acomode es así ahora de aquí vamos a meter la aguja en la que se sigue de aquí hacia el medio de las dos de blanco así entonces ahora de aquí vamos a meter dos de negro ahí luego luego en la que se sigue bueno ya levanté un poquito la cámara porque la estaba golpeando mucho estaba mucho muy bajita hacia donde donde está la mesa donde estoy trabajando y bueno tuve que subir la cámara un poquito así procuramos sentar bien las puentecitas ahora recogemos una brincamos una metemos la aguja en la que se sigue esta puntada es así todo el tiempo lo único que es diferente es cuando agarras dos que son las de negro eso es lo único que es diferente ahí en este patrón voy a tratar de no equivocarme porque si me equivoco voy a tener que desbaratar otra vez así como les digo el hilo negro se va a ver bien feo ahí donde están las puentecitas de blanco y bueno yo lo uso porque necesito ver donde es donde va el hilo la mera verdad porque si no cuando estoy haciendo las puntadas ahí pues no sé ni en donde voy entonces esa es la única razón por la cual estoy usando el hilo negro ya que el hilo blanco que tengo está bien delgadito y entonces es muy difícil trabajar con ese aquí es la última vamos a hacer el movimiento este donde brincamos una pasamos la aguja por las dos que se siguen que son en este caso las de negro así y llegamos aquí ahora recogemos dos de negro vamos a meter la aguja aquí luego luego enseguida no brincamos nada ahí ahora aquí vamos a recoger una de blanco brincamos una pasamos la aguja por esta que se sigue aquí hacemos lo mismo hasta que lleguemos a donde están las de negro esto es lo que pasa a veces doy la puntada y se me olvida poner ahí la cuentecita y no es un juego ya cuando se tora ahí el hilo como esta vez tienes que desensartar la aguja y bueno esto se lleva muchísimo tiempo para mí ya que ensartar la aguja no es un chiste tampoco como siempre casi solas sensarte ahí vamos a ver metemos una de blanco aquí esperando que no me haya equivocado si no voy a tener que regresarme otra vez así así otra vez recogemos una paso la aguja por la que se sigue parece que no me he equivocado ahora recogemos una brincamos una pasamos la aguja por las últimas dos de negro así otra vez recogemos dos de negro pasamos la aguja por la que se sigue ahí luego luego ahora uno de blanco brincamos una pasamos la aguja por la que se sigue como siempre hasta el otro lado donde estén las de negro vamos a hacer lo mismo y digo que está donde están las de negro porque es donde se hace un movimiento un poquito más diferente ya que levantas dos en vez de una eso es todo eso es todo otra vez recogemos una otra vez recogemos una otra vez una de blanco, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue hacemos lo mismo hasta que lleguemos otra vez a donde están las de negro no sé si ustedes les guste como quede este patrón así de chiquito, a mí me gusta grande entonces por eso estuve practicando con las cuentecitas del número 8